El pasado miércoles 19 de abril, la Policía y Fiscalía de Quito trataron de realizar un allanamiento en la delegación del CNE Cotopaxi por presunto fraude electoral en la dignidad de alcalde del Cantón Latacunga en las elecciones seccionales pasadas. El presidente de la Junta Electoral Cotopaxi, Eduardo Toaquiza, explica que el periodo electoral aún no ha concluido y, como enmarca en la ley, una vez finalizado el proceso, cooperarán con cualquier investigación. ¿A qué obedece el intento de allanamiento? Hay una denuncia en la Fiscalía presentada por el señor Blasco Peñerera, representante de una encuestadora Márquez, quien lamentablemente el día 5 de febrero no acertó su trabajo en la provincia y no sé si en el país, pero eso no significa que pueda intrometer en el proceso electoral. Vamos a ser muy respetuosos a las investigaciones que esté realizando la Fiscalía, en su momento tendremos que facilitar toda la información y en su momento también el pronunciamiento oficial como Junta Provincial de la Cotopaxi. Permítanos. ¿Qué tipo de información estaban? O sea, querían llevar las actas de todo el proceso, específicamente del Cantón La Tacunga, de la Dignidad de Alcaldía. En este momento la función electoral no ha finiquitado el proceso, mientras no finiquita el proceso no puede otra instancia intrometer. Si los señores jueces del Tribunal Contencioso Electoral determinan una situación sin el material, ¿cómo la Junta puede actuar? Entonces no puede haber paralelo dos investigaciones referentes al mismo caso. El Código de la Democracia es muy clara, ¿no es cierto? En periodo electoral el Consejo Nacional Electoral es la máxima autoridad. Se ha venido trabajando en corresponsabilidad con todas las decisiones públicas. Entonces la función judicial sabe y conoce de esta situación, no es que no sabe. Entonces la norma es de libre acceso para todos. Entonces lamento mucho que a nivel interno cuál habrá sido su actuación o su pretensión que quisieron allanar las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. La Fuerza Pública Militar está resguardando los paquetes electorales en las instalaciones del CNE. El comandante de la Brigada Patria explicó que los uniformados han venido cumpliendo el resguardo del material electoral antes, durante y lo seguirán haciendo hasta que finalice el proceso electoral. El accionar de los militares fue custodiar el material. Ayer es una de las sorpresas que tuvo esta actividad normal en la Dirección Provincial Electoral de Cotopaxi fue justamente esta llegada de la Fiscalía, actividad de la cual el personal militar no tenía ningún conocimiento y el momento en que fue comunicada la intención de trasladar algún tipo de material sin ningún tipo de orden por parte de la Dirección Provincial Electoral fue reportada al escalón correspondiente e inmediatamente se reforzó la seguridad. Además, recalcó que el material está custodiado de forma permanente por los uniformados, así también por cámaras de videovigilancia. La cumpliremos hasta que finalice el proceso electoral, que esto es específicamente con la entrega de los resultados oficiales. Una vez que finalice este proceso electoral, nosotros recibiremos disposiciones del escalón superior y en cumplimiento al convenio entre el Ministerio de Defensa y el Consejo Nacional Electoral, una vez que yo reciba las disposiciones procederé a retirar al personal militar. Por lo tanto, el personal ha estado aquí todo el tiempo. Cabe mencionar que además de la presencia del personal militar permanente aquí, ustedes pudieron observar que existe todo un sistema completo de cámaras de seguridad, lo cual permite, además de toda la seguridad que proporciona el personal militar, existen todas las cámaras de aquí que evidencian justamente esta actividad. Para que alguien ingrese a las bodegas tiene que ser con actas. Las actas son las disposiciones que da aquí justamente la Junta Electoral hacia el personal militar. Quien posee la llave de la bodega es un funcionario del Consejo Nacional Electoral. El personal militar está observando, está custodiando y justamente está verificando que el personal que ingresa saque lo que tiene que sacar de acuerdo al acta y traiga aquí al pleno para que sea analizado. Ese es el proceso que se ha cumplido. Cabe mencionar que dentro de todo este proceso está la entrega de credenciales y la entrega de credenciales lógicamente será de acuerdo a la planificación que tenga la Dirección Provincial Electoral. Toaquiza finalizó mencionando que el 5 de mayo se entregarán las credenciales a las nuevas autoridades. Ya que existe en la Fiscalía no tiene por qué tergiversar la planificación que realizó el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, reiteramos que el 5 de mayo será la entrega de las credenciales para todas las autoridades electas. El 5 de mayo este cuerpo colegiado quedará sin funciones, pero eso no significa que no vamos a cooperar con la investigación que realiza la Fiscalía. Nosotros como ciudadanos estaremos predispuestos siempre para que las cosas queden bien en claro.